Un grupo de estudiantes del Instituto del Valle American School pusieron en práctica sus conocimientos montando sus emprendimientos luego de un tiempo de preparación. Nosotros vendimos gomitas y mangos preparados y lo que podemos decir que es una bonita experiencia donde aprendimos varias cosas, como manejar, emprender desde joven como dice mi compañera y tuvimos que buscar donde comprar y no lo compramos aquí por mejores precios tuvimos que administrar y saber en que invertir el dinero. La experiencia nos dejó bastante conocimiento, entonces ya podríamos intentar de una manera más organizada diría yo. Estoy en el grupo de las trufas de chocolate y realmente ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante porque tuvimos que trabajar en equipo, saber cómo organizarnos, calcular el dinero, cosas. ¿Prepararlo o esto ya viene? No, esto lo preparamos nosotros, lo trabajamos el fin de semana, estuvimos probando diferentes recetas para ver con lo que nos quedaba mejor y realmente esperamos que le guste a la gente. Buscamos con un conocido de nosotros que nos brindara una fuente de cacao natural y lo se derritió a baño amarillo normal, como un chequeo enano el que hace usted en su casa pero siempre buscamos que los ingredientes fuesen de la localidad o no de supermercado. La coordinadora de la sección señaló que sobre todo se valora la experiencia y los resultados en la aceptación del producto. En este caso yo soy la maestra de finanzas personales y la actividad la llevamos a cabo con los alumnos de décimo grado, una actividad muy bonita en donde se trabajó con ellos un emprendimiento, el que manejen una pequeña empresa y la verdad muy contenta con los resultados, ellos muy motivados, emprendieron, montaron su empresa desde cero y los resultados pues fueron extremadamente positivos, ¿verdad? Muy provechosa actividad, siempre motivándoles a ellos a innovar, que no se queden con una mirada muy cortita, ¿verdad? sino que vayan más allá, que emprendan, que luchen por sus sueños y que nunca se den por vencidos. Entonces la verdad fue una actividad muy bonita, siempre motivada por la directora, la verdad que es una de las madres de familia también de uno de los chicos de décimo grado y súper motivados, estuvieron vendiendo trufas de chocolate, mangos, mangos preparados, gomitas picantes, limonadas y chocobananos y paletas de sabores y la verdad fue una actividad muy bonita, muy contenta. Queremos ser los mejores en educación, también queremos tener un ambiente bonito para los niños, para que ellos puedan venir y se sientan pues bien en su escuela, ¿verdad? Entonces estamos trabajando, estas vacaciones vamos a trabajar para que hayan sorpresas este nuevo año. Los jóvenes estudiantes agregaron que este es un mecanismo de defensa en sus vidas, ya que comprobaron que sí se puede. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.